Paso a grandeza que yo soy, pendejo, ella piensa que me chupo, pendejo Paso a grandeza que yo soy, pendejo, ella piensa que me chupo, pendejo Esto es pa' los boticeros, dice que aquí va rebasado, que no puede con tu vida, la mía va a controlar ¿Y qué? Y yo no le paro a nada, y yo no le paro a nada Que se me to' brasilando, que la moda va a quebrar, si lo hago es por lo mío, yo no tengo que empeñar Que se te está de pa' loco, mi mano se va a guayar ¡Hombre! ¿Qué? Que yo no le paro a nada Que no le guste que comience a criticar Que yo no le paro a nada Con tu vida tranquilo, mi mano se va a viciar Que yo no le paro a nada Yo no le paro a nada, tú sabes que yo lo ronco, puedo viajar en avión, también es motocorso Yo tengo Mercedes y ando bicicleta, que puse pa' los niños, estoy ensayando pa' treta Tienen que devolverse, mi palacio se pasó, yo no le paro a nada, conmigo se equivocó Todo el mundo es importante, sea rico y pobretón, saliendo de mí que nadie nos activa de un buenón ¡Ehhh! Yo no le paro a nada, conmigo se equivocó, conmigo se equivocó, mi pala no cojo prisa No salto mejor que nadie y todo lo cojo a tripa Al plástico no le gusta, lo pongo a quien se derrita Y los hombres que critican son tremendas muchachitas Ellos creen que son artistas porque tienen un brin-brin No ponen con la boba, si yo no le paro a nada Todo aquel que no le gusta y comienza a criticar ¿Qué? ¿Qué? Que yo no le paro a nada Tienen su vida tranquilo, mi pala se va a aficiar Ajá Que yo no le paro a nada Todo aquel que no le gusta y comienza a criticar ¿Sí? ¿Qué? Que yo no le paro a nada Tienen su vida tranquilo, mi pala se va a aficiar Que yo no le paro a nada Tienen su vida tranquilo, mi pala se va a aficiar No le paro a nada Serie 56 No le paro a nada Buenas tardes mi gente La bulla de lo que les siente orgulloso de ser Serie 56 Estamos aquí esta tarde Gracias a ustedes por estar aquí apoyando Y nosotros estamos aquí también apoyando porque la causa lo merece Sin educación no hay progreso ¿Verdad que no? De verdad Quiero escuchar un corito que decía Wow, qué coro, estamos encendidos Tómalo tuyo ¡Sí! ¡Dámenlo mío! ¡Wow, qué coro! ¡Támo activado! ¿Qué lo que es? ¿Qué lo guap? ¡Búca te la guap! ¡Búca te la guap! ¡Búca te la guap! ¡Búca te la guap! Por hacer este tema número uno Ahora el tema que estamos emocionando se llama bien duro A consideración de ustedes Dice así Ajá ¿Cómo es? O se vende en la casa, en live Dice Ññel ¡Vamos! ¡Búca te la guap! Palabras dulces Te voy a demostrar Como nada más se seduce Porque descubrí lo que a ella le cocina Le gusta la ropa cara Hangar en limusina Ella pide que la guay y que la vence Bien duro, man Bien duro, man De la cáricia y el corazón de paz de veces Bien duro, man Bien duro, man Mil duro, man ¡Búca te la guap! Loma Corizado con el cuadro arriba ¡Eso es que eres la casa! Mami con los bolsillos repletos Abre paso mani Que llevo en peso completo Es que tiene la Chorizo foca Con un paquete El que tiene dola Habla y bukeado Con ese alquete Estoy a su merced Para los que se compresca Mente de mí Con la mejor remesa Ya más te va El que te pone la leyión Que encima es buen También el perigo Me la llevo A la mano oscuro Con esa gatita seguro que yo me curo Que la llevo a llevar oscuro Con esa gatita seguro que yo me curo Que yo pide que la guay y que la besé Bien duro, ma, bien duro, ma Que la caricia y que la solte pa' de besé Bien duro, ma, bien duro, ma Que yo pide que la guay y que la besé Bien duro, ma, bien duro, ma Que la caricia y que la solte pa' de besé Bien duro, ma, bien duro, ma ¡Hola! 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 ¡Papuna Music! ¡Hola San! ¡Ya está bien duro, man! ¡Vamos! ¡En el video William en la casa! ¡En el Romeo! ¿Sí? Telenol. Telenol.com.do ¡Está por la salida, punto com! ¿Dónde está la boya de mi macorizano? ¡Ahhh! Oye, anoche mismo hicimos un tema con el 4%. Vamos a ensayar el corito, ¿ok? Dicen... Esto por el 4, esto por el 4, el 4% Hacemos un desacato. Ok, vamos a hacerlo ahora, vamos. ¡Sí! Esto por el 4, esto por el 4, el 4%, ¡Esto por el 4, esto por el 4, el 4%, ¡Esto por el 4, esto por el 4, el 4%, ¡Esto por el 4! Ok, lubecito con ustedes, el tiempo rápido, mucha linda por ahí. Vamos a este tema, gracias por apoyarlo, en especial para la educación. ¡Necesitamos el 4%, sí o sí! Esto por el 4, esto por el 4, el 4% Hacemos un desacato. Vamos a ellos trabajando con mucha ilusión, porque no hay progreso sin educación. ¡Esto por el 4, esto por el 4, el 4%, ¡Esto por el 4%, es un desacato! Es que los gobiernos no tienen sentimientos, son los que están en ellos, no les importa el resto. La criminalidad siempre es un proceso, sin educación nadie controla esto. No somos ignorantes, nadie está contento. Queremos pa' educación el 4%, comprando conciencia en las elecciones. Y ahora no hay dinero para los profesores. Cada día hay un funcionario para poderse mantener. Los que un profesor se ganó conmigo. Pero ¿cómo pretende que un país avance sin educación? No tenemos chance. ¿Y cómo le llaman? ¡Demagoto! Esto por el 4, esto por el 4, el 4% Hacemos un desacato. Esto por el 4, si, esto por el 4, el 4% Hacemos un desacato. Esto por el 4, esto por el 4, el 4%, hacemos un desacato. Esto por el 4, esto por el 4, el 4% Hacemos un desacato. Vamos a ellos trabajando con mucha ilusión, porque no hay progreso sin educación. Esto por el 4, esto por el 4, el 4% Hacemos un desacato. La lucha va a seguir. Estamos claros de esto. Hasta que no aprueben el 4%, la lucha va a seguir. Estamos claros de esto. Hasta que no aprueben el 4%. El país se está apoyando de corazón con la bandera arriba de la revolución. El país se está apoyando de corazón con la bandera arriba de la revolución. El país se está apoyando de corazón con la bandera arriba de la revolución. El país se está apoyando de corazón con la bandera arriba de la revolución. Esto es por el 4, esto es por el 4, el 4% hacemos un desacato Esto es por el 4, 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 esto es por el 4 El 4% hacemos un desacato, el 4% hacemos un desacato Quiero que toda tu gente que está apoyando mucha causa Con la bondeada arriba, el color de la revolución, arriba a todo el mundo Como el que tenga la mano arriba, arriba, arriba la mano, arriba, 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 arriba Y que Dios me lo bendiga Esto es el estudio en la casa, sazón completo Es lo mismo Venga, los 3,000 mayoría Vamo, Jolly Milo en la casa Vamo, Jolly Milo en la casa